Está con nosotros Enrique Rosario, ex presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana, juramentado recientemente, creo que fue el día de ayer. No juramentado no. Eso es lo que dicen, que tú te juramentaste en el PSM. Si ve el corte periodístico, no es una juramentación, es un apoyo. Ah, ok, ok, eso ya tú lo aclararás. Buenos días, Enrique. ¿Cómo tú estás? Bueno, tú sabes, buen día. Tú armaste la mis pero en estos días. Gracias a la audiencia, doctor. Amado C. Rosa, Yerlian, Carolina, Francis. Buenos días, Enrique. Un placer aquí. Primero, aclara esto. Ponnos en contexto. Tú te juramentaste, no te juramentaste, tú pasaste a ser miembro del PRM ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Porque se dice por ahí que te juramentaste en el PRM, que te dieron nueve millones de pesos, muchísimas cosas. No, él tiene que confirmarnos que le dieron esos nueve millones. Yo estoy preocupada, quiero saberse, ¿verdad? Dos cosas. ¿Usted quiere ir para el PRM? No. Mira, no. Mira, primero, en función a la primera pregunta, agradecerle a usted la oportunidad. Nosotros no nos juramentamos, nosotros pasamos a apoyar. Y si usted ve la actividad completa, se va a dar cuenta que en ningún momento hubo un procedimiento de un acto de juramentación. ¿No se levantó mano? No, no, para nada. Es un movimiento de apoyo. Nosotros estamos apoyando, estamos apoyando a Alex Díaz, a la alcaldía, y estamos apoyando a los candidatos del PRM en la provincia como un movimiento de apoyo. Esa es la realidad y ustedes lo pueden contactar si ven todo lo que tiene que ver con la actividad completa. Aclarado eso. Con la otra parte, que tú tienes que ver que sacaron algo en los próximos días. Enrique, déjame hacerte la pregunta más directa y más clara. Haga lo que usted quiere. Se habla de muchas cosas que lo motivaron a salir del Partido de la Liberación Dominicana como presidente municipal, en una posición importante, en un momento importante. Nos gustaría saber cuál es la realidad, porque se habla de que usted recibió una cantidad importante de dinero y que tanto usted como el señor Lupe Núñez andan comprando peledeístas. Fácil. Lo primero es que si yo quería irme y me fui y me hubiesen dado algo, me hubiese sido dos veces feliz. Porque soy feliz porque me fui y sería feliz porque me dieron por hacer lo que yo quiero. Es como a ti que te gusta la comunicación y tú decides trabajar en comunicación y te están pagando. Ese es el mejor empleo que hay, es el que usted realiza y le pagan, que sería como una pasión. Bueno, nosotros nos fuimos, motivos y razones hay de más, pero con relación... ¿Cuáles son los motivos? Te lo voy a decir ahora. Con relación a esa parte, ya nosotros tenemos un togado apoderado, nosotros tenemos 45 años de vida, 24 años en la política y hasta hoy nadie, en ninguna parte puede cuestionarme a mí absolutamente nada. Y que me lo cuestione, sabe que tiene que llevar hasta las últimas consecuencias conmigo. Yo no me manejo así. El que lo hizo sabrá, sabrá, el pueblo debe estar consciente, como estoy yo, que a mí nadie me ha puesto absolutamente un peso en las manos. Y los PLDistas, que podrían decir eso, los de la fuerza, saben, porque hasta el viernes fuimos compañeros, que nunca el dinero fue un norte para mí, porque si no, no hubiese estado en el PLD en oposición. Enrique Rosario nunca fue funcionario, nunca ha sido empresario de la política, nunca ha tenido vínculos comerciales con el gobierno, con ninguno, con ninguno, nunca hice un metro de acera, nunca hice un metro de contento, nunca recibí una contrata ni nada. Si hubiese sido así, entonces yo en estos 24 años de militancia, me hubiese destacado buscando acciones como ingeniero que soy, como agrimensor que soy. Y el que lo dijo, yo tengo una familia bastante numerosa y tengo también más de 15 años impartiendo docencia con estudiantes de ingeniería y agrimensura y arquitectura, que yo tengo que darle respuesta, porque tengo todos estos años trabajando la moralidad, la ética, y eso no se va a quedar así. ¿Usted va a demandar? No, pues ya está en el proceso. Enrique, usted se oye los motivos. Los motivos. Si a ti te nombran un motivo y a ti, como dije los otros días, yo me cansé. Ahora, para tú cansarte, vienen un sinnúmero de situaciones que vienen pasando. Nosotros tenemos un año y tanto siendo presidente del partido, siendo un esfuerzo, un partido en oposición, unos se comieron las masas. Entonces, no solo en oposición, te les voy a ayudar ahí, en el piso, que había que buscar la manera de, ellos tenían la necesidad de levantar un poquito el ánimo porque estaban presos y perseguidos. Entonces, no solo que hubo una renovación real en el partido, Luis Yanguela, mi amigo hermano, sale presidente provincial, primero yo salgo presidente municipal. Antes de eso fui miembro de Comunidad Central electo, el más votado en San Francisco, el más votado porque no me regalaban mi membresía, como otros. Yo me la gané, buscando los votos en la provincia de Duarte completita, fui el más votado en San Francisco, Luis Yanguela a nivel provincial. Entonces, quiere decir que el arraigo que tenía en San Francisco entre los peledeístas era bastante bueno, porque votaron por nosotros. Porque cuando está en oposición es que se verifica si realmente la gente te quiere, porque el ministro y el que está arriba se impone, se impone de otra forma. En oposición se imponen las condiciones. ¿Y los motivos? ¿Usted dice que se cansó? Un año y tanto. Trabajando duramente, fuertemente, para fortalecer el partido. Entro en una candidatura que sabía que era incierta, pero para mantener el partido vigente, porque estoy gastando recursos. Y como quiero los recursos, yo digo, bueno, si voy a gastar recursos, déjame por lo menos lanzarme. Nos reunimos, le pregunto quién aspira a la alcaldía, nadie aspira. Yo digo, bueno, si voy a estar gastando constantemente en actividades institucionales, déjame aprovechar y ir posicionando mi figura. Con ese objetivo. Los pleitos continuaban. En una parte del proceso... Los pleitos. Sí, sí, entre sectores internos. Se sentó un grupo. Cuando venía una actividad, yo tenía que meter el brazo, meter la mano en todo el aspecto para que la actividad sea eficiente. Cuando se tomó una decisión que un grupo se sentía aludido, sus alcohólicos en los chats del PLD solamente hacían hablar de manera compuesta. No políticamente, sino en otros términos. Si tomó una decisión que... O sea, sí, que todos estos ataques, todos estos memes y ataques, ya tú los sufrías de antemano en tu propia organización. Hermano, pero yo me salí del chat del PLD. ¿Cómo es? Yo me salí antes de... Hace seis meses que yo no maté en el chat institucional donde solamente se mandan informaciones institucionales. Porque si Amado representaba un sector y tú representabas otro, íbamos a una reunión, se votaba como debe ser, yo no tengo inconveniente. ¿Votación de aposentos le decían? No, 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 la votación de la dirección municipal, comité municipal, y a lo mejor Amado se sentía que lo que se decidió ahí no le favorecía, pues los alcohólicos de Amado, ya usted sabe. Y si después en otro día se tomó una decisión que no le beneficiaba a usted, los alcohólicos de usted... Hacían otra cosa. Entonces yo estaba en el medio y era mi trabajo, y eso todavía no era el inconveniente, pero seguimos trabajando, seguimos trabajando, perdón. Vienen actividades, vienen actividades, y tenía que meter la mano en todo sentido para que las actividades fueran existentes. ¿Cómo voy a meter la mano? Porque yo no estoy entendiendo. Bueno, hermano, pero para tú movilizar, por ejemplo, ¿cuántos años tenía el partido sin local? No, yo no sé. Nosotros llegamos y tuvimos que rentar un local, pero estábamos forzados, porque no teníamos la colaboración para el costeo de muchísimas cosas. Y si yo, que nunca he sido empleado, nunca fui funcionario, tengo que subvencionar un sin número de factores o de cosas, y yo solo decía mi partido... Yo estoy diciendo esto aquí para poder aclarar, porque he visto muchos comentarios. Si yo decía todo eso en mi partido, y lo ponía en la mesa, y todos lo saben que es así. Entonces, ahora, hasta el viernes, hasta el viernes, hasta el viernes, estaba todo feliz, todo, y del viernes para acá, yo soy el ogro. Todo lo que yo estoy planteando a ti, lo estoy planteando hoy, porque ya existe eso. Pero también parecería que el partido estaba bien, hasta el día que usted renunció ya era el ogro también, es recíproco. No, lo que pasa es, hermano, que fíjese que hasta que no inician estos procesos, yo no hago ningún comentario de mi partido, de mi ex partido. El partido como institución, nada que cuestionarle, porque la institución somos nosotros. Claro, claro. Lo que nosotros hacemos es lo que representa. Nada que cuestionarle a ningún compañero. Acciones políticas, bueno, esa no es la política que yo quería hacer. Enrique, mira, la pregunta que le hiciéramos acá, bueno, creo que fue Francia o Carolina, que le hizo una pregunta a Karilin Chabéry acerca del daño que pudiera provocar tu salida del PLD a su candidatura. Ella dijo que en realidad tú nunca te acoplaste a su candidatura, o sea, tú nunca estuviste trabajando por esa candidatura. Y agregarle ahí al comentario o a la respuesta que ella dio, que su salida, Enrique, usted presidente del partido, no impactaba en votos y que no significaba nada. O sea, fue lo que quiso decir, no dijo otra cosa. Bueno, entonces, yo creo que los ataques son innecesarios. Exacto. Es verdad. Porque yo te digo a ti algo. El que ha tenido perros, que hermano ha tenido, hermano, no sé si le gusta la mascota, sabe que cuando los perros ladran es porque algo le está pasando al amo. Cuando los perros ladran, el amo se siente amenazado o algo está pasando a la propiedad del amo. Si Amado tiene dos perros, tres, sobre todo los chihuahuas sufren de eso, y usted se le acerca al amo. ¿Qué hacen los chihuahuas? Eso no lo meten, eso ladran por todo. Sí, pero ¿qué hacen? Dejemos relajar, tomemos lo de baña seria que te puede gustar. No, el ejemplo para que no se saque de contexto. No, pero, bueno, te estoy diciendo en unos términos, porque si nosotros nos sumamos. Pero que no impacto es la palabra. Pero si no tenemos ningún impacto, yo entiendo que es necesario que se inicie un proceso de ataque contra mí, porque si no sumamos. Y con relación a la vice, quiero decirle, Amado, lo siguiente. Yo quiero que ustedes, a todos los miembros del Comité Central, que nos reunimos en varias ocasiones. Donde en más de cinco ocasiones, nosotros le dijimos que no nos interesaba ser vice. No en ese momento. Dice alcalde. Sí, no nos interesaba. Siempre lo planteé en mi partido que no me interesaba ser vice. Y a mí me mandaron a ofrecer la vice varias veces con el licenciado Junior Marte y con Bolívar Santos. Y siempre le dije que no. Aún así, nosotros siempre estuvimos integrados a las actividades del partido. ¿Qué pasaba? Nosotros agarrábamos y nos reunimos con ella en varias ocasiones. Ella quería a otro participado de más actividades. Y yo le dije, en mi oficina, todas las actividades que tú programas, después de las cinco de la tarde, cuenta con mi asistencia. ¿Cuál es el problema? Que tú me estás programando una actividad a las diez de la mañana hoy y el mismo día me estás programando una actividad a las tres, cuatro de la tarde. Yo trabajo. Yo tengo, yo soy director de una carrera en la universidad y yo tengo un pleno horario de dos a seis. Yo pudiera salir a las cinco, pero no puedo salir todos los días a las tres de la tarde. Y fíjate que si te enumero todas las asambleas que se hicieron un poco adelante en mi partido, yo estaba ahí. Si falté a uno o dos, lo notifiqué con anterioridad. No fue que dejé de asistir. A los humanos a mano, programado, en horarios, estaba ahí. Enrique, ¿hay división en la interna del PLD? ¿Están sumados todos? Es que no es división. Mira qué es lo que sucede, Carolina. ¿Están sumados al proyecto de Carilín? En sentido general, yo entiendo que sí. En sentido general. Lo normal, porque en ningún partido, en la fuerza del pueblo hay gente que no la quiere. Igual que en el PRM hay gente que no quiere algo. Exactamente. Pero lo que hay que verificar es la cantidad de personas. Y es normal que los partidos, yo tampoco cuestiono eso, haya fuerza a los internos que quieran su espacio. Lo que yo te pudiera cuestionar a ti es que lo particular tuyo, lo particular de Jay Young, que es normal, lo de Amado y lo mío, cuando pasa algo, que hay que tener un punto de venimiento para la mejoría de todo, hay que dejar eso a un lado. Porque es normal, si tú y yo aspiramos a algo que tú y yo nos enfrentemos políticamente. Usted ganó, yo me sumo. Yo perdí una regiduría. Hay gente que creyó que yo soy regidor. Y yo fui el segundo más votado sin equipo. Y lo hicimos nosotros. Y yo perdí. ¿Cuánto me he visto a mí hablando de los regidores de mi partido? Pero yo te voy a hacer una preguntita directa. Sí. Cuidado. La que usted quiera. ¿Cómo es, Amado? Cuidado. No voy a preguntar. Vamos, vamos, vamos. Mira, Enrique, la alianza rara, que fue la que dijo Danilo, tiene sus aristas y ya tú la has explicado. ¿Tú dejaste de confiar en la alianza rara y en la candidatura de Karilín? Porque yo eso lo dije yo aquí. Mi lectura es que... Es subjetiva esa pregunta. Pero era mía. Era como que yo me encerré. Pero es su pregunta. Tú tienes un ratoncito con Fran. Pero es su pregunta. Yo voy a llamar a mami. Yo voy a llamar a mi mamá. Sí, sí. Yo le voy a echar a Luz de Sánchez, caballero. Ya yo no puedo con él, Karilín. A la pregunta, a la pregunta. Mami, usted está viendo. A la pregunta. La juventud del PRN. Enrique, vuelvo para atrás. La alianza rara, como yo le he llamado, porque me gustó el término que el propio Danilo le dijo cuando se unieron. Y yo dije, eso es que la lectura que yo le hago es que Enrique dejó de confiar en la alianza rara primero y también en esa candidatura para San Francisco. Pues ya te lo dije. No, vamos a ver. Lo va a confirmar. No, no. Es que yo lo dije. Yo interpretaba que cuál era el motivo. Ustedes dijeron uno, el otro. Es eso, Enrique. La pregunta es eso. En un tribunal se lo hubiese en un estado desde que comenzó. Ok, pero es una entrevista y él tiene la libertad de responder o confirmar si es así o no. Mira, es indudable que existe problema y es innegable que hay problema con la alianza. Y te lo pongo fácil. Un motivo que a mí me llevó, me empujó a mi salida. Nosotros tenemos en San Francisco de Mancori cuatro distritos municipales. Yo llegué a pensar que se había negociado la provincia de Duarte, desde el punto de vista del PLD, tal vez por otra provincia. Y a nosotros nos notificaron. Y nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo también económico, sencillamente estaba echado a labor. Y te lo pongo sencillo. Te voy a poner San Francisco. Cuatro distritos municipales. La alianza se produjo en dos nada más. Cuando lo lógico es que nosotros apoyáramos a la fuerza del pueblo en dos, y ellos apoyaron a nosotros en los otros dos. Nosotros le apoyamos a ellos en Zenovil y hubo problemas para colocarnos en la subdirectora. Hasta el último día hubo pleito. Nosotros le apoyamos a ellos en Jaya. Inscribieron a su directora. Y un mes antes, o quise tener las elecciones, porque no se aceptaron en la capital, tuvimos que renunciar teóricamente. La información que teníamos era que no se le inscribieron para inscribir la nuestra. Quiere decir, pero en La Peña vamos solos. Y en Los Aguayos vamos solos. Yo digo a ti lo siguiente. Pero es decisión del partido. Y usted como miembro del partido debía someterse a la... Me sometí. Me sometí. Y no me hiciste, justame. Ya por ahí había la negociación. Pero espérate, mira. Oye, déjame terminar. Déjame terminar esto. Déjame terminar esto. Vamos a ver la respuesta de él. Me acogí tanto. Oye, Jery, ya. Sí, ya. Porque era una solución. Sí. Me acogí tanto que trabajé sin inconveniente. Pero también, hermano mío, una mano fue en San Francisco. También se le propuso a ellos que tomaran la visa y que nos colocaran... Había cuatro espacios para los regidores del PRD para inscribirlos con nosotros. Sí. Terminó el PRD inscribiendo 13 regidores ellos. La pregunta. La pregunta. Y seguimos. La pregunta clave. Ah, pero eso no se ha dicho aquí. La pregunta clave. Aparte que el entorno... Usted renuncia, según aquí veo, hace cuatro días del PLD. Sí, correcto. Y ayer anuncia su apoyo a las candidaturas del PRM. Sí, sí. Correcto. Es decir que ya usted venía negociando con el PRM hace rato. No, no. ¿Le parece eso coherente a usted como político? No, no. Claro que sí. Y a esos jóvenes que están ahí mirando eso. Claro. ¿Le parece coherente? Sí, tú me vas a dar el chaleo de responderte. Claro. ¿Qué es coherente? ¿Qué es la coherencia? Accionar en función de tus principios. Eso es coherencia. Si usted me dice a mí una acción de Enrique Rosario negativa en contra del Partido de la Alianza mientras fui peregrinista, yo me retiro de la política. Que tú me digas a mí, Enrique hizo esto en contra de él. Yo me retiro. Ahora, yo salí. Yo salí porque no estaba de acuerdo con cosas y estoy trabajando desde afuera. Y es mi derecho como político porque yo no me retiro de la ingeniería ni de la grimesura ni me voy a retirar de la política. Además, entiendo que tengo el derecho a ir a apoyar a que nosotros entendamos. Hablando de Bogotá. Un mensaje al final, Enrique. Un mensaje al final para terminar la entrevista. ¿Te contestó? ¿Eh? Un mensaje, un mensaje. Al final. No, 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 no. No, 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 no. Escusa, no, no, no. No, no, no. Afirmarte otra cosa. No, no. Afirmaste algo. Tú primeramente estás diciendo cosas que yo no he dicho. ¿Apoyar? No, no. Porque la palabra negocio. ¿Usted está diciendo...? ¿Yo soy político? No, no, no. ¿Yo soy político? ¿Usted está diciendo cosas que yo no dije? usted está diciendo aquí que nunca que nunca escucha bien lo poco la grabación que nunca mientras fue del pleate el viernes hice ninguna acción que fuera en contra del partido de la alianza y que yo salí y que después que salí es mi derecho a apoyar lo que yo entiendo lo que significa que ya usted venía negociando con él tiene que cuatro días no eran suficientes un mensaje al final un mensaje al final ya terminamos ahí un mensaje al final para irnos de la entrevista delante de la ley alian que se practica lo que necesita hermano es eficiencia capacidad y honestidad gracias en francis rodríguez regidor por su participación volvemos